Bienvenidos a un nuevo tutorial de AutoCAD donde vamos a aprender a importar la información de Excel al AutoCAD. Si nosotros tenemos información en Excel que lo necesitamos en el AutoCAD, esa información nosotros no podemos importar rápidamente. Para esto vamos a usar dos métodos. Vamos con el primero, una carpeta donde tengo un archivo Excel. Este archivo de Excel lo voy a abrir. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar el rango de celdas que yo necesito importar. Este rango de celdas lo voy a copiar, CTRL-C, presiono CTRL-C y ahora me voy a ubicar en AutoCAD. Estando en AutoCAD la información que hemos copiado vamos a pegarla, CTRL-V. Muy bien. Hago un clic y lanzo esta venta. ¿Dónde? Voy a hacer clic en el botón OK. Listo. Esta información o este objeto que ha generado AutoCAD, AutoCAD lo conoce como un objeto, un objeto OLE. Ese objeto OLE, la información se puede modificar. Para esto voy a hacer un botón derecho y acá dice OLE. Y acá dice Open. Elijo Open y rápidamente va a abrir Microsoft Excel para que se pueda modificar la información. Acá lo que voy a hacer es seleccionar este rango de celdas. Lo voy a centrar, voy a centrar la información. Listo. Voy a modificar el ancho de las columnas rápidamente. Le voy a asignar colores a las celdas. Listo. Selecciono este rango de celdas y también le voy a asignar color. Listo. También le puedo asignar un borde. Acá nosotros tenemos todos los bordes. Y también podemos modificar el tipo de letra. Por ejemplo, voy a elegir Calibre a un tamaño, por ejemplo, de 8. Listo. Hemos hecho cambios. Para que se actualicen esos cambios en el AutoCAD, tenemos este botón llamado Actualizar. Hacemos clic en el botón o podemos presionar Control-G. Voy a hacer clic en este botón. Y me voy a ubicar en AutoCAD. Podemos observar que rápidamente la información que nosotros hemos modificado en Excel se actualizó en el AutoCAD. Ahora este objeto OLE, nosotros podemos modificar su tamaño. Lo seleccionamos. Hacemos clic en este vértice. Arrastramos. Y podemos modificar el tamaño de ese objeto. Objeto OLE. Estoy presionando la tecla Control y las flechas direccionales para poder mover el objeto. Presiono escape. Listo. Vamos a ver la otra forma de poder importar la información del Excel al AutoCAD. Primero para eso, lo que voy a hacer es cerrar cualquier archivo de Excel que tengamos abierto. Muy bien. La otra forma de poder importar la información de Excel al AutoCAD es haciendo uso del comando TABLE. Escribo TABLE o TABLE. Presiono ENTER y lanzo esta ventana de diálogo. Acá en esta ventana nosotros tenemos INSERT OPTION, opciones para insertar, algo así. Dentro de esta opción vamos a tener nosotros FROM A DATALINK, la opción que vamos a tener que activar. Muy bien. A continuación vamos a hacer clic en este botón llamado LAUNCH DATALINK. Hacemos clic ahí y tenemos esta otra ventana. En esta ventana nosotros vamos a tener que crear una nueva vinculación de datos con Excel. Para eso nosotros tenemos esta opción que dice CREATE A NEW EXCEL DATALINK. Hacemos un clic ahí y obviamente al estar generando una nueva vinculación, AutoCAD nos pide que le asignemos un nombre. El nombre que le voy a asignar va a ser DATOS PUERCAS. Ese es el nombre que le voy a asignar. DATOS PUERCAS, OK, y lanza esta otra ventana de diálogo. Mediante esta ventana nosotros tenemos que buscar el archivo de Excel que se va a importar al AutoCAD. Para eso tenemos este botón, hacemos un clic ahí y lanza esta otra ventana, obviamente para poder buscar el archivo que se va a importar. Voy a elegir DATOS PUERCAS y le voy a dar en OPEN. Muy bien, tenemos esta ventana de diálogo donde nosotros vamos a observar la ruta exacta de donde está jalando el archivo para poder importar esa información. Ahora, la vinculación es una vinculación relativa. Ser una vinculación relativa, el archivo de AutoCAD y el archivo de Excel tienen que estar almacenados en una carpeta. Muy bien, más abajo tenemos nosotros opciones de vinculación. Acá nosotros tenemos tres opciones. La primera opción que está habilitado por defecto, te permite importar toda la información que contiene la hoja de Excel. Acá AutoCAD va a reconocer todas las hojas que contiene el archivo de Excel. La segunda opción es para poder importar un rango de celdas que tiene asignado un nombre. Sabemos nosotros que podemos asignarle nombre a un rango de celdas seleccionadas en Excel. Entonces, esta opción sirve para eso, para poder importar un rango de celdas que tiene asignado un nombre. La segunda opción es para poder importar un rango de celdas de esa información que nosotros queremos importar al AutoCAD. Ahora, nosotros vamos a elegir la segunda opción porque el archivo que he elegido contiene dos rangos de celdas que tienen asignados nombres. Y acá AutoCAD lo está reconociendo, dice 401 y dice 402. Voy a importar el rango de celdas que tiene asignado este nombre, 401. Muy bien, y acá está la información. Ahora, nosotros tenemos este botón llamado más opciones, más opción. Y acá arriba tenemos lo siguiente, dice contenido de celda. En contenido de celda vamos a activar la primera opción. Al activar la primera opción le estamos indicando al AutoCAD que mantenga los formatos de dato y fórmula. Y acá nosotros tenemos formato de celda. En formato de celda vamos a activar esta primera opción para que AutoCAD nos permita actualizar la información que nosotros podamos modificar en ese archivo, el archivo de Excel. Muy bien, le damos en OK. Listo. Dejamos que cargue. Muy bien, abajo nosotros tenemos una vista previa de toda la información que se va a importar. Le doy en OK. Listo. Y también le doy en OK. Listo. Y acá tenemos la tabla que se ha generado. Hago un clic. Y esta tabla se puede modificar. Entonces vamos a modificar esta tabla. Selecciono la tabla. Hago clic en este icono, el triángulo, para modificar el ancho de las columnas de forma uniforme. Listo. También tenemos este otro icono, para modificar la altura de las celdas de forma uniforme. Listo. Muy bien. Ahí lo tenemos. Muy bien. Voy a presionar Escape. Y lo que voy a hacer es, a continuación, seleccionar todo este rango de celdas. Le doy botón derecho. Y acá nosotros tenemos propiedades. Lanza esta ventana de diálogo, donde nosotros vamos a encontrar la opción que dice Alineación. Alineación del texto. Le voy a decir Middle Center, Centro Medio. También podemos modificar la altura del texto. La altura del texto la voy a dejar en 2.5. Muy bien. Presiono Escape. Podemos seleccionar esta celda y asignarle un color de fondo a la celda. Para eso tenemos Background Fill. Select Color. Seleccionar Color. True Color. Y le asigno el color que sea necesario. Ok. Seleccionar este rango de celdas. Lo mismo. Background Fill. Select Color. True Color. Y le asigno otro color. Listo. También podemos modificar el ancho de las columnas. Acá dice Ancho de columna. Le voy a asignar 30, por ejemplo. 30, muy bien. Listo. Voy a seleccionar este rango de celdas. Y acá nosotros tenemos Color del texto. Más abajo está Select Color. True Color. Y asignamos el color. Ok. Presiono Escape y cierro esta ventana. Muy bien. Bueno, hemos visto dos maneras diferentes de poder importar la información de Excel al Autocad. Espero que le des like a los videos. Y te suscribas al canal. Gracias. 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 Gracias.